¿Comida china? Nah. ¿Comida casera? El Mixteca Restaurant es el lugar ideal para disfrutar la auténtica comida mexicana. Pruebe el famoso pollo rostizado del Mixteca. Deliciosas enchiladas, chiles rellenos y muchos otros platos tradicionales. El Mixteca también provee servicio para reuniones sociales. El Mixteca Restaurant en South Gaines, California. Sabor al gato.